Soy Tomi Miser, miembro de los BIA Factory Team, llevo más de 30 años en el mundo del mountain bike y tengo una experiencia larga y bastante exitosa en el mundo de la alta competición, tanto en descenso como en cross country, con varios títulos mundiales y europeos y ahora me dedico un poco más a hacer carreras de aventura, a explorar el mundo, pero siempre con mi bicicleta al lado y disfrutando del camino, como a mí me gusta. Pues nuestra afición por el mountain bike empieza gracias a nuestro padre, que descubre el mountain bike a finales de los años 80, cuando por una lesión en su pie no puede correr maratones que es su gran afición y descubre el mountain bike, pero su gran pasión siempre ha sido la naturaleza, el monte, el descubrir sitios y de esta manera deja de correr y pasa la bicicleta, gracias a la bicicleta de montaña y de ahí seguimos sus pasos, tanto mi hermano como yo. Mi hermano hacía básquet, yo hacía atletismo y este cambio al mountain bike yo creo que viene un poco porque descubrimos un deporte totalmente nuevo, que empezaba y que aparte te daba la libertad de conocer sitios, de moverte, de irte lejos. Esa sensación de libertad, de experimentar, de descubrir, de compartir es una sensación que ya llevamos más de 30 años viviéndola y que yo creo que en la familia mi ser no va a desaparecer. A principios de los 90 empezamos con el equipo de Joan Garriga, un equipo muy grande, éramos como ocho o nueve personas, pero poco a poco esto fue evolucionando y con los buenos resultados que íbamos consiguiendo nos iban llamando de equipos extranjeros, con mucho interés por parte de que los dos hermanos corriéramos en ellos, pero a partir de entonces nosotros creamos nuestra propia estructura, yo creo que creamos un precedente para todos los equipos a posteriores, una estructura pequeña, una estructura con la madre de Team Manager montando todos los viajes, con el padre de mecánico, asesor en los circuitos y con los dos hermanos corriendo. Esta pequeña estructura funcionó muy bien, fuimos líderes de Copa del Mundo, ganamos diferentes pruebas de Copa del Mundo, europeos y yo creo que a partir de entonces los equipos grandes se dieron cuenta que a lo mejor estructuras más pequeñas, estructuras más reducidas funcionaban mucho mejor y empezó a cambiar el mundo del mountain bike y de los equipos internacionales a estructuras más pequeñas, más reducidas y con una calidad humana mucho más grande. Con mi hermano tenemos una relación muy buena, sobre todo compitiendo, porque nos ayudamos mucho. Después de retirarnos en el 2003 a nivel competición profesional, en el 2008 con mi hermano nos planteamos otra vez volver a competir e intentar ganar el Mundial Master de Descenso, que se hacía aquí cerca en Praloup, en Francia. La experiencia no fue muy buena en el 2008, pero como nos quedamos con la mala espina esa y el año siguiente teníamos la opción de ganar los dos, volvimos en el 2009, como siempre con la estructura familiar. En ese caso, al ser diferentes categorías, yo salía antes, después salía mi hermano, yo salí primero, conseguí la victoria y luego los nervios abajo de, estás más nervioso cuando corre tu hermano que cuando corres tú. Y ya cuando lo ves bajar y ves que viene bien y tal y al final gana, pues una alegría bestial de, justamente en el 2009, categorías diferentes, todos, los mismos integrantes de hace diez años juntos en el mismo lugar haciendo un desto y ganando dos Mundiales, que realmente yo creo que nadie en el mundo ha podido decir que, o a lo mejor sí, pero que dos hermanos hayan conseguido dos campeonatos del mundo. Ahora, últimamente, me he centrado en el reto de intentar ganar dos Mundiales, en salirme de mi confort e irme a Bélgica a correr ciclocross con los mejores especialistas del mundo y luego, ahora también estoy buscando más tipo de aventuras, más exploración, más no tanto competición, pero sí contar más viajes, más experiencias, que al final a lo mejor la gente se puede sentir más identificado y mis últimas aventuras han sido una en Kilimanjaro, haciendo cima en Kilimanjaro, con unas condiciones terribles, pero bueno, que al final pudimos llegar y lo pudimos disfrutar y otras que hemos hecho, pues ha sido Jordania y descubrir al final países que no están como si dijéramos en la mente de la gente porque no hay carreras, no hay cosas, pero que en bicicleta se puede pasar muy bien y hay sitios para visitar, entonces es un una mezcla de mountain bike, cultura, compartir con la gente de allí, o sea, al final experiencias enriquecedoras que te hacen mejor persona. Nuestro lema siempre ha sido disfrutar del camino, al final el mountain bike siempre es un hilo de unión en la familia y por eso este lema de disfrutar del camino.